Yo aprendí a hacer el postre de la Primera Comunión observando, mirando, observando a mi mamá. El postre es un postre demasiado elaborado. Primera Comunión de Andes, que respete, postre y bizcocho. El postre de Primera Comunión es una cosa muy deliciosa y eso ha sido de Andes toda la vida. Pero esta historia inicia en lo que hoy es España y Portugal, que en el 700 será gobernada por los visigodos, que fueron invadidos por los musulmanes, quienes llevaron sus saberes, las frutas cristalizadas, por ejemplo, bautizando ese territorio como Al-Ándalus. Mucho tiempo después, sus antiguos habitantes recuperarían la península. En 1492, Cristóbal Colón, rumbo a las Indias, se encuentra tierras americanas. Se inicia la conquista. La colonización antioqueña traería nuevos sabores, algunos con herencia española como el postre, que en Andes se haría famoso por una celebración religiosa. Receta que también se prepara en Jericó y otros pueblos. Invento de la señora Chachayán de comer tan rico. Es un postre que está presente en todas las primeras comuniones. Los que hacían la primera comunión se iban a las casas a llevarle el postre, el vino y las galletas. Vamos a su preparación. Y empezaba el proceso de desamarque. Este proceso consiste en eliminar el sabor amargo de cáscara de toronja, naranja, limón y otras frutas. Para luego secarlas, preferiblemente al sol. ¿Cuánto? Ocho días. Eso sí sé que se demora ocho días con un buen sol para que le queden bien lindas. Dispuestos los ingredientes y una vez la fruta está preparada y rehidratada con vino, se da inicio al armado del postre. Y empiezo una capa de arequipe. Una capa de las frutas. Le echo más arequipe, una capa de bizcochuelo. Otra capa de arequipe, otra capa de frutas. Y los retoques finales. El postre se decora con las mismas frutas y eso queda muy lindo. Como toda receta, el postre tiene sus secretos. Para mí el secreto está en la paila de cobre. Le da a la fruta un brillo muy bonito. Otras fuentes sugieren que el secreto está en la elaboración de un buen bizcochuelo. Otros dicen que es el arequipe casero. Muy duro hacer el arequipe, pero es lo importante. Ese es como el toque que usted le está haciendo a ese producto, que todo es natural. El postre de la primera comunión es un sabor tradicional, acentuado entre los andinos. Una herencia de toques árabes y españoles al servicio de tu paladar. No lo sé cómo ni explicar, a qué no sabe. Mejor que un arequipe solo, mejor que un dulce cualquiera. ¿Usted no lo ha probado?